Este programa es presentado por... Eres perfecta de pieza a cabeza. A cualquier hora del día yo te veo así. Eres perfecta de naturaleza. Next Officers, ubicada en Downtown Doral. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Hola mundo, hoy vamos a hablar de una semana que luce decisiva en el área de los derechos humanos, vinculado a Venezuela, vinculado a los pueblos oprimidos. Mañana la Fact Finding Mission de las Naciones Unidas va a hablarnos de la cadena de mando, de toda esa responsabilidad que no solo compete a tres chivos expiatorios a quienes se les ocurrió de manera independiente torturar a un inocente. No, como hay una orden que emana desde los espacios superiores en una tiranía, por ejemplo, como la venezolana. Y siempre tenemos en cuenta lo que ocurre en la Corte Penal Internacional y porque todavía no se ha decidido avanzar más en la investigación contra el régimen de Maduro. Voy a conversar con Santiago Cantón, director del programa de Estado de Derecho del Diálogo Interamericano. Y le agradezco siempre aceptar nuestra invitación. ¿Cómo está, doctor Cantón? Buenas noches, Carla. Siempre un placer estar en tu programa. Voy a empezar por allí. ¿Cuán determinante es que la Fact Finding Mission mañana nos hable de esa cadena de mando? ¿Qué es lo que revela esto? Sí, creo que todo lo que está pasando es muy importante. Lo crucial en este momento, dos cosas. Primero, como he dicho varias veces en este programa, estos proyectos son lentos. Y si bien la lentitud no ayuda a la defensa de los derechos humanos, no hay otra alternativa. Así que eso siempre lo tenemos que tener presente. En segundo lugar, lo más importante de este momento es la decisión que se tiene que tomar en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre si continúa o no la misión especial de las Naciones Unidas. Ese es lo más importante en las próximas semanas. De ahí la importancia que tiene la conferencia de mañana que va a dar el grupo de expertos de las Naciones Unidas. Porque ahí va a plantear algunos temas bastante específicos. Y hoy ya nos adelantó un poco esos temas. Uno es el que hace referencia, que es el de quiénes son los responsables detrás de estas violaciones. Pero también van a hablar sobre que aún siguen existiendo, o esto es aparentemente lo que anunciaron en su página, que siguen existiendo violaciones a los derechos humanos. Que ya las hemos planteado con anticipación varias veces y pareciera que siguen existiendo, que no hubo un cambio. Y también van a plantear cuáles son las causas de la migración forzada, agregando un tema nuevo en la agenda que no se había planteado con anterioridad ante las Naciones Unidas. De ahí la importancia que tiene la actividad de este mandato hoy en día y la importancia que se apruebe el mandato para que sea uno, un año más o dos años más que continúe existiendo. Y eso es clave. Sin duda. Pero hay un detalle, ¿no? Cuando ya estamos hablando de la cadena de mando, estamos revelando lo que es la esencia de un crimen de lesa humanidad, ¿cierto? Porque un delito o una violación de derechos humanos la puede cometer cualquier funcionario de manera independiente, no tiene por qué estar ligado a un sistema. Pero si ya hablamos de un patrón, de una orden que emana de lo más alto de esa misma red, entonces allí es cuando entra la pertinencia de la participación de la Corte Penal, ¿cierto? Correcto. Exactamente es así. Nosotros cuando hablamos de derechos humanos, y en general en América Latina se conoce bastante más la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, en todos esos casos siempre se habla de responsabilidad estatal. No existe un responsable, una persona responsable. La Corte Interamericana no identifica una persona responsable. Dice, el Estado es responsable por esta violación porque X funcionario cometió esa violación, por lo tanto el Estado es responsable. Aquí estamos hablando de responsabilidad individual, que esa es la última etapa que también ya hemos hablado en el pasado, que es el rol de la Corte Penal Internacional. Y de ahí es fundamental lo que tú estás planteando y lo que va a hablar mañana el mandato de Naciones Unidas en relación a quiénes son los responsables. Maduro sabía lo que estaba pasando, no solo sabía, dio la orden, o él no dio la orden, y la orden la dio el que está a cargo del SEBIL. O fueron todos. O sea, eso es lo que se va a empezar a avanzar, y en esa etapa, y esto es muy importante, en esa etapa también está la Corte Penal Internacional, que ya dijo que existen crímenes de deshumanidad, y ahora tiene que identificar a los responsables. Esa es la etapa en que se encuentra ahora. Y también la etapa en que estamos en el panel de expertos de la OEA, del cual soy parte, donde también estamos buscando identificar la cadena de mando. ¿Quiénes son los responsables? ¿Hasta dónde se llegó? En principio, lo que hemos visto hasta ahora, por lo menos en algunas de las pruebas que hemos podido recoger, que esa cadena de mando llega hasta la máxima autoridad, que es el de Maduro. Entonces, mi pregunta es, lo que proseguiría ahora en esta investigación es ya señalar con nombre y apellido, porque aún cuando estamos diciendo que se trata de un patrón, que es un sistema que comete crímenes de lesa humanidad, la Corte Penal Internacional acusa con nombre y apellido. Es decir, acierto... Y para eso, aquí ya estamos, pensemos un poco en los tribunales locales, los tribunales penales de cualquiera de nuestros países o de aquí de Estados Unidos. Se tiene que identificar un responsable y probarlo. Hay que probarlo. Hay que probarlo con prueba específica que puede llegar a ser, que hemos visto en muchos casos, un video donde se ve que se está torturando a alguien. Puede ser un acta firmada por un presidente diciendo que se cometan ciertas acciones. O sea, hay que buscar la prueba. No es solo decir, esta persona creemos que es responsable. Hay que buscar la prueba que vincule a una persona o a un grupo de personas con un crimen de lesa humanidad en particular. no en general, como más, un poco más en derechos humanos, sino en particular. En tal fecha, tal persona, en tal lugar, fue torturada y la orden la dio tal persona y así. Entonces, no es tan sencillo. Ok. Pero es una etapa... Por eso es que es largo, doctor. Un año calculo, aproximadamente. Un año calcula usted. Ahora... No, no. Un año que ya se está en esa etapa de que la Corte Penal Internacional anunció. La misión de la Corte Penal es lo mismo. Nosotros también ya llevamos un tiempo bastante largo. Las ONGs de Venezuela hacen un trabajo extraordinario para buscar esa prueba que es necesaria, sistematizarla, presentarla ante el fiscal de la Corte. El fiscal de la Corte puede ser que le presenten 10, 20 casos y considere que hay pruebas solo en uno y avanzar en ese caso. Pero eso va a llevar tiempo. Ahora, todo esto también, y esto lo hemos hablado en el pasado, sirve para empujar un poco a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que ya lo hemos hablado que muchas veces no avanza con la salida que tiene que avanzar. Pero esperemos que todo esto que se está presentando lleve a que la Fiscalía actúe lo antes posible. No nos olvidemos que a raíz de la invasión de Ucrania el fiscal también empezó a ver ese tema. Por lo tanto, se está demorando en algunos aspectos y tenemos que empujar para que siga avanzando durante el proceso. Voy a hacer una pausa porque me habían dicho que la sala de cuestiones preliminares tiene que darle ahora la autorización al fiscal para proseguir, para que nos explique ese proceso, porque se habla de la presencia de una jueza mexicana que está asociada al gobierno de López Obrador y siempre hay quienes están intentando convencernos que hay allí un tema de inclinación ideológica que siempre entorpece las investigaciones de la Corte aunque se habla de la probidad del fiscal Karin Khan porque a él le tocó defender a muchas víctimas en su trabajo anterior a ser fiscal de la Corte para que nos hable de la transparencia de la Corte si nosotros podemos tenerle fe realmente a este Tribunal Internacional Santiago Cantón con nosotros a la vuelta de la pausa de nuevo del tema CC por Antarctica Films Argentina